Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Claudia Garrido, 8 de octubre, 2018 a las 9 y 44 de la mañana, visitas, recordó viejos tiempos no se aguantó, Cacibarriga se lució bailando el lanzamiento de la gira mecano en Maipú Cacibarriga, Instagram publicado por Claudia Garrido, 8 de octubre, 2018 a las 9 y 44 de la mañana, visitas, la gira mecano ha dado de qué hablar y varios fanáticos aún recuerdan algunas de sus más pegajosas coreografías Sus más emblemáticos integrantes este mes comienzan su recorrido por varias ciudades del país, y el lanzamiento se realizó en la comuna de Maipú Lee también Yuu Wile viajó a China a reencontrarse con su familia, publicó tierno video con su abuela ir al artículo pero no se trata de cualquier lugar, ya que su alcaldesa, Cacibarriga, es una de las más recordadas integrantes del programa Fue por eso que no quiso quedar ajena y sobre el escenario, junto al resto del grupo, demostró que sus dotes de bailarina no los ha perdido Y es que al parecer, tampoco olvida su paso por el espacio juvenil sino todo lo contrario En su cuenta de Instagram agradeció a sus excompañeros por presentarse en Maipú Feliz de ver nuestra plaza con más de 6.000 personas Familias felices y con su corazón lleno de recuerdos Gracias a toda arroba ese, en especial a mis excompañeros de arroba mecanooficial por hacer este lindo regalo a nuestra querida comuna, comentó Caci A continuación te mostramos algunos videos de la alcaldesa disfrutando y bailando con Mecano Fue esta publicación en Instagram Por Caci Barriga, arroba Caci barra baja barriga El 7 de octubre de 2018 a las 7 y 38 de la mañana PDT ver esta publicación en Instagram Amo bailar y más aún junto a más de 6.000 vecina Arroba ese, recordando arroba mecanooficial Una publicación compartida por Caci Barriga, arroba Caci barra baja barriga El 7 de octubre de 2018 a las 8 y 26 de la mañana PDT URL corta HTTP 2 puntos barra barra rbb.cl barra lfjv Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video